Esto es parte de lo que nos dijo. Brevemente tu opinión, porque luego vamos a decir la mensaje y regresamos. Mira, en principio, la actuación notarial es una actuación personalísima. El notario tiene su oficina y ahí actúa y ahí da fe. Se debe establecer que el notario tiene algo que en la doctrina se llama amanuenses, que son los empleados, que lógicamente son los encargados de realizar el trabajo mecánico y muchas veces realizan toda la actividad y muchísimas veces llega el cliente y es un empleado quien le da lectura al documento. Y se supone que el notario debe llegar y estar presente cuando firman los documentos. ¿Y cuando no? Estaríamos hablando de un vicio en todo el documento. Hay quien dice que va a firmar, llevan el libro a una oficina que está fuera, que está en La Paz y se está haciendo aquí. Yo, mi punto de vista es que el notario debería estar presente y ejercer sus funciones en su oficina. Bueno, una cosa es lo que tú digas que debe ser y otra cosa es lo que dice la ley. No, eso lo dice la ley. El gran problema es, y lamentablemente, es que la autoridad jamás ha ejercido su función como una institución revisora, como una institución, como un ente encargado de supervisar la función notarial. Vamos a escuchar la segunda intervención de lo que dijo aquí Yamil Arreola. Aquí, en el caso que tú dices, si hay un vicio de origen y si hay este problema que tú señales y que se están realizando operaciones en una oficina que no corresponde, ¿puede que se invalide esta transacción o cualquier otro tipo de operaciones con el sello del notario? Lo más lastimoso o lo más lamentable es que a sabiendas de eso se hace lo que tú estás diciendo. No sé, pero eso es grave, esto es una situación bastante... Pero de eso no se habla. Han abusado de la confianza brindada. Hay un desorden, sucursales de La Paz y de aquí mismo por todos lados. Esto existe ahora y lo que me dices es totalmente improcedente. Ha existido ya de hace tiempo y se sabe por quienes están alrededor del gremio. Incluso dices aquí, padres e hijos al mismo tiempo actúan en La Paz y en Los Cabos o bien hay otros que tienen oficinas en San José del Cabo, en Cabo San Lucas y en Todos Santos. Es correcto. Así es. ¿Y qué se puede hacer? Porque el ejecutivo que tiene encomendada la función de la supervisión, la inspección, la vigilancia y la sanción, actúe. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, está diciendo que no ha actuado. No ha actuado. Nunca. Bueno, pues esto que dice es, yo creo que es delicado, ¿no? Es sumamente serio. Yo te quiero decir una cosa. Mira, si bien es cierto el notario tiene una oficina, el notario está facultado para retirar el protocolo de su oficina para ir a recabar firmas aún fuera de la oficina. ¿Pero aún fuera de su asignación, de su demarcación? Ese es el... Porque si es del municipio, pues puede hacerlo dentro del municipio. Mira, existe una serie de irregularidades para determinar la demarcación territorial donde pueden actuar los notarios en Baja California. Porque los primeros once eran estatales, pero después ya no. Mira, los primeros, los primeros que existimos, teníamos que actuar dentro de un partido judicial. De acuerdo con la ley inicial de 1979, nuestra jurisdicción era por partido judicial. Y lo recuerdo, siendo gobernador Alberto Alvarado, en una ocasión me manda a hablar a mí para que yo fuera a Loreto a practicar o a redactar un testamento que una persona impedida que estaba en Loreto quería que yo fuera y me pedía a mí a título personal porque me conocía. Lógicamente yo no podía ir porque no tenía jurisdicción en Loreto y queriéndome hacer de la vista gorda. Yo podría haber ido, pero sujeto a que mañana o pasado me declararan o demandaran la nulidad del testamento porque la persona estaba impedida para haber venido a la paz. Ok, pero bueno, eso que dices que pasó hace tiempo, lo que él dice sigue pasando. De ahí se cambia la ley y nos dan jurisdicción en todo el estado. Ok, hasta el número once. Hasta el número once. Después, siendo gobernador Leonel Cota Montaño, hace un cambio y con una muy mala redacción del artículo correspondiente de la ley, cambia y da una jurisdicción municipal. Conste, el proyecto de ley era que actuáramos, o que actuaran por ciudad. A mí en lo personal me tocó ir a hablar con la gente del Congreso y les dije, oiga, un notario de la paz no va a poder... La inquietud es que hay muchas transacciones totales. Bueno, es más, escucha lo que dice finalmente. ¿Qué es lo que a tu juicio se debe hacer en este momento? Aplicar la ley y actuar en conforme de ella, tenerle respeto a la ley y hacer la actuación en los términos que la ley establece. ¿Quién está entonces faltando a la ley? ¿Algunos notarios? Algunos notarios. ¿Tú sabes quiénes? Quiero ser responsable. No todos los notarios es así, pero este fenómeno se ha estado multiplicando. ¿Cuántos notarios aproximadamente calculas que no están ejerciendo su función de acuerdo a los lineamientos que marca la ley de los 32? Entre 13 y 15. Entre 13 y 15. O sea, ¿estás hablando casi la mitad de los notarios? Hay algunos que dejaron de hacerlo, pero es cuestión también de ver la forma en que se publicitan los servicios. Eso es lo más difícil. Pues sí, ahí está. ¿Cómo ves? O sea, esto es un asunto, no sé Jesús si tienes alguna opinión, pero creo que es un asunto de vital importancia por los montos, las transacciones, las herencias, una serie de cosas que si hay evidencias de que se hicieron fuera de su adscripción, pueden ser nulas. Definitivamente, pero insisto, es indispensable que el gobierno del Estado como supervisor actúe y ponga reglas claras. Hoy se habla de que hay un nuevo proyecto de ley del notariado que hasta donde yo sé tiene una serie de defectos todavía. Bueno, el problema ya está. Tenemos poco tiempo. Una conclusión rápida. Seguiremos cuando quieras participar más adelante. ¿Alguna conclusión? Yo, mi postura es que el gobierno del Estado debe de actuar, modificar la ley actual del notariado, ser congruente con las designaciones de los nuevos notarios, imponer como existía antiguamente, la colegiación obligatoria de los notarios, para efecto de que estén enterados y puedan realizar su práctica y sus estudios de superación. Mientras tanto, hay riesgos los que han hecho este tipo de acciones así. Pues, Armando, nada más ponte a pensar cuántas zonas aquí mismo en el Estado, sobre todo aquí en el sur, tienen operaciones encimadas. ¿Cuántas propiedades tienen títulos encimados? Dos o tres operaciones. Y los folios que dicen que también se llevan, están vacíos, es otro tema. Mira, yo quisiera que fueran e hicieran una inspección. Hoy hay cierto control en el archivo de notarías. Ustedes no se imaginan del Estado en que se encuentran los documentos en el archivo de notarías. Bueno, aquí la dejamos, sin que esto termine en esta interesante plática. Agradecemos por tu experiencia, tu trayectoria, tus conceptos vertidos aquí. Y vamos a estar en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Y quiero aclarar, la actual administración, la actual dirección del archivo de notarías, está funcionando, afortunadamente, mucho mejor.